Hoy vamos a oír a nuestra gran invitada, la doctora Rocío Román, hablando de un cáncer en la piel. Así es, el que se pinta solo, el melanoma. ¿Tú cómo quieres vivir? ¿Saludable? ¿Contento? ¿Feliz? ¿Relajado? ¿Feliz? Radio Mujer te dice cómo mantener y recuperar tu salud en un programa que te orienta de pies a cabeza. Quiero vivir. Los temas médicos de tu interés tratados por un especialista, el doctor Gilberto Priego. Tu cita está lista. ¡Adelante! Arde la calle al sol de poniente, hay tribus ocultas, cerca del frío, esperando que caiga la noche. Arde la calle al sol de poniente, hay tribus ocultas, cerca del frío, esperando que caiga la noche. Arde la calle al sol de poniente, hay tribus ocultas, cerca del frío, esperando que caiga la noche. Bienvenidos, bienvenidos a este su programa Quiero Vivir. Yo soy el doctor Gilberto Priego. Y hoy como todos los días, primero dándole gracias a Dios nuestro Señor de haber despertado y haber despertado con bien. Te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a este tu cachito de medicina. Tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender, punto, y se acabó. Hoy tenemos muchas, muchas cosas para todos ustedes, pero como platillo principal está con nosotros mi queridísima amiga, la doctora Rocío Román, dermatóloga de lo mejor que tiene la ciudad, para hablar de este tema del que se pinta solo, así es, del cáncer de la piel, el melanoma. Bienvenida, gracias por estar aquí. Hola Gil, pues como siempre encantada de estar aquí contigo, con tus radioescuchas y pues gracias por la invitación y pues bueno, vamos a tocar un tema muy, muy interesante. Y interesante, pero además de realidad, o sea, que tú como dermatóloga te estás enfrentando al cáncer de la piel. Sí, es una realidad. En la piel tenemos muchos cánceres, muchos tipos de cáncer, como hemos platicado en otras ocasiones. Pero te cuento que hace un par de semanas vimos a nuestro paciente más joven con un cáncer de piel de 21 años. De 21 años con un carcinoma vaso celular, que este tipo de tumoraciones pues las vemos en gente de 50, 60 años. Antes se veía como en las personas del campo, que se habían pasado la vida en el sol, ahora sí que de sol a sol, ¿verdad?, trabajando. Y entonces pues cuando eran pieles blancas pues tenían este tipo de lesiones cancerosas. Hoy pues ya ni siquiera es necesario ni tener 70 años ni haber pasado la vida de sol a sol en el sol, ¿no? Entonces eso muestra que pues sí, efectivamente tenemos muchísima más radiación dañina y que pues tenemos que cuidarnos un poquito más, ¿no? Bueno, pero también hoy es día de... Decisiones médicas. El tema del día de la decisión médica de hoy, son temas difíciles pues porque finalmente tenemos que tomar a veces como familia decisiones y para el médico pueden llegar a ser muy dolorosas estas decisiones, pero pues como paciente tienes que llegar a hacer algo, ¿no? El tema es, bueno, recuerden que esta decisión, ustedes participan diciendo qué harían, tienen que dejar su nombre, de preferencia su edad, su sexo, o sea, y este, qué harían en este caso. También tienen que dejar un teléfono, el laboratorio Chopo Care nos regala dos super check-ups básicos. Que son cerca de 40 elementos, un estudio que si tú vas te lo pueden hacer por el precio de cerca de 40 exámenes sale muy barato y bueno, pues es regalo para ustedes. Entonces aprovechenlos, uno a través de las líneas telefónicas 31, 22, 11, 90 y el otro a través del 36, 47, 18, no, a través de las líneas telefónicas 36, 47, 18, 83. Y el otro a través de nuestra mensajería WhatsApp que es el 3310, 19, 07, 12. Y el caso es un varón de 36 años que empieza con una lesión en la rodilla derecha, fíjense bien, es la rodilla derecha, no hace caso. Él dice que es porque juega fútbol, pero cada día le molesta más y va notando cómo va creciendo de volumen en su rodilla. Y este es un problema de educación médica. Yo no entiendo por qué los pacientes, si ven que tienen algo que no es normal, ¿por qué se autodiagnostican de que solito se les va a quitar? Para eso los médicos estudiamos años y años y años, para con un vistazo a veces te puedo decir, se trata de esto, con un vistazo nada más. Pero a veces los pacientes son negligentes con ellos mismos, con nadie más, porque pues la lesión él atrae ahí. Bueno, la cosa es que dejó pasar cerca de ocho meses hasta que ya prácticamente no podía deambular y va con el médico, le hacen sus estudios y resulta que es un cáncer del hueso pegado en la articulación, insalvable y le tienen que amputar la pierna. Él tiene ahí su decisión, ¿qué harías? Tú eres ese paciente, ¿qué haces? Te dejas amputar la pierna, tienes 36 años, 37 años, estás en el mero momento de tu vida, futbolista, si tú quieres llanero, pero era futbolista, futbolista, futbolista de hueso colorado. Él tiene su trabajo, pero todos los días casi casi andaba jugando fútbol con los amigos y pues claro que con esto pues tu vida va a cambiar. ¿Qué harías tú? O intentas otras terapias, radioterapia, ponme una prótesis, qué sé yo. ¿Qué harías tú? El médico te recomienda la amputación completa, pues prácticamente a la mitad del muslo para poder prevenir que haya una recaída de este hueso que está exactamente en la articulación de la rodilla. ¿Qué harías tú? Participa y dinos qué, qué pasaría, qué harías tú a través del WhatsApp 3310-190712 o los teléfonos 3122-1190-3647-1883. Vámonos a nuestro primer bisturizazo, hoy el tema melanoma con la doctora Rocío Román y recuerda que transmitimos en vivo de 8 a 9 de la mañana, 8 a 9 de la mañana, todos los días a través del 1040 de amplitud modulada, pero se retransmite a las 11 de la noche a través de este mismo cuadrante. Y recuerda que en Austin, mi queridísimo Austin, a toda la gente que nos escucha a través de Radio Mujer Austin Digital, les mando un beso y un abrazo allá donde me llevé un pedacito de mi corazón, lo dejé ahí, me traje el corazón de todos ustedes. ¡Vámonos! No es trucado ese video, ¿verdad? ¿Tú qué opinas, Rocío? Se ve muy real, porque alguien decía, no, es que está trucado, no, yo no le di ningún truco, o sea, las palabras fueron directas al grano, como dice. Bueno, 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 este programa es médico, no para andar haciendo canibalismo, andar comiendo ajeno. Hoy con nosotros la doctora Rocío Román hablando de melanomas, pero también hoy es día de decisiones médicas, así de que participa, es un varón de 36 años, activo, trabaja y en sus ratos libres lo dedica al fútbol. Su pasión es el fútbol y juega casi todos los días, empieza con una lesión en la rodilla derecha, no le hace caso, deja pasar 6, 8 meses hasta que por fin ya no puede caminar. Va, él pensó que era parte de su fútbol y resulta que tiene un cáncer en los huesos, en el hueso, en la articulación, y el médico le dice que su mejor opción para salvar la vida, aquí estamos hablando, una cosa es la función y otra cosa es la vida, su mejor opción es amputar a la mitad del muslo. Tú eres el paciente, ¿qué harías? ¿Qué harías? ¿Intentas otras? ¿Otras terapias? No sé, algo diferente, más opiniones, pero los médicos coinciden en que la vida, aquí tu vida corre peligro. ¿Qué harías si llévate uno de estos dos super check-ups que te regala Laboratorios Chopo Care, la sucursal de Justo Sierra, recuerden que esta es, nos lo hacen válido a través del licenciado Carlos Ramírez, mi queridísimo amigo, al cual siempre le doy las gracias por este regalo que les hace a ustedes. Y vámonos con el melanoma con la doctora Rocío Román. Melanoma, desde la palabra, platícanos qué quiere decir, dónde se da, porque tenemos la idea de que como en México somos morenitos, o sea, tenemos sangre indígena y sangre española, pues como que eso nos protege, ¿no? Como que tenemos la idea de que mientras más oscurita nuestra piel, pues el daño no debe de ser tanto. Bueno, sí, pero no. Bueno, melanoma es un tumor. Oma significa tumor. Mela viene de los melanocitos, ¿sí? Es una tumoración que nace en los melanocitos. Los melanocitos son unas células especializadas que tenemos en nuestra piel, que su única función en esta vida es producir color, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de color que producen, pues es el color que tenemos cada uno de nosotros en nuestra piel. Estas células abundan, pero no tanto. Más o menos hay una por cada 10 células de la piel, ¿sí? Si nosotros vemos, se ubican en un estrato, en una capita de la piel así muy específica, y entonces se pueden en el microscopio ver. Entonces, cuentas más o menos 10 células de la piel, un melanocito, 10 células de la piel, un melanocito. Entonces, cuando estos melanocitos se alteran por factores genéticos, por factores solares, ambientales, etcétera, pues entonces empiezan a producir, como todos los cánceres, pues una irregularidad en las células, en los núcleos, empieza a haber mitosis y empiezan a producir color. Por favor, la mayoría, ahorita que decías que el cáncer que se pinta solo, bueno, hay una variedad de melanoma que no tiene color. Válgame. Y que es extraordinariamente difícil de diagnosticar para nosotros como médicos, ¿no? Y su pronóstico es bastante malo. Entonces, el problema del, o la importancia más que el problema, la importancia de diagnosticar un melanoma a tiempo, pues es que es algo que se ve, que está a la vista. Es un tipo de lesión que tenemos en nuestra piel, que está cambiando, que lo vemos todos los días, pero que, así como tu paciente, bueno, el del caso, sí nos puede poner en riesgo la vida. No es algo que, bueno, lo vemos y ahí está solamente, sino que recordemos que la piel es un órgano que se comunica con el resto de nuestro organismo a través de las vías linfáticas, a través de la vía hemática, o sea, la sangre. Y entonces, estas células potencialmente malignas o malignas, pues empiezan a desprender células hacia el torrente, ¿no? Válgame. Y entonces, la posibilidad de la metástasis es muy, muy alta y no siempre se relaciona con el tamaño de la lesión. Sí, porque tenemos esa idea. Ajá. Si está chiquito, quiere decir que el daño en mi organismo es chiquito. Ajá, puede ser de dos milímetros a nuestra vista, pero si nosotros lo vemos al microscopio, pues ahí se estadifican, ¿no? De diferente, según la profundidad, pues puede tener un Breslow 3, por ejemplo, ¿no? Que ya estamos hablando de una profundidad bastante grande. Entonces, pueden ser muy, muy pequeños a la vista, pero pueden ser muy agresivos por su naturaleza celular, ¿no? O sea, que lo que vemos en la piel es como la punta, realmente está adentro y puede tener raíces hacia adentro más profundas. Pues más que raíces, porque no realmente raíces, sino desprende células hacia el torrente sanguíneo, ¿no? O hacia la vía linfática, más que abarcar un territorio muy grande, ¿sí me explicó? No, sino de que si llega a los linfáticos o a los vasos, es más fácil que una célula se traspase y se traslade. Sí, puede ser muy pequeño, en tamaño puede ser muy pequeño, pero su potencial maligno puede ser bastante grande. Y también puede darse el caso contrario. Hemos tenido pacientes que tienen lesiones bastante grandes, nodulares, y a veces incluso también con un breast low importante, grande, un breast low 3, pero que no han dado metástasis, ¿no? Y que están localizados y que, bueno, la sobrevida del paciente, pues, bueno, este paciente en especial, pues, tiene más de 20 años, que, pues, bueno, claramente ya no falleció de eso, ¿no? Pero en ocasiones, pues, son lesiones muy pequeñas. Sin embargo, nosotros como pacientes, ¿qué es lo que podemos hacer, no? Entonces, observar todos los lunares de nuestra piel. El 95% de los melanomas se pintan, como tú dices, y tienen color. Entonces, tengamos muchos lunares o no, hay que observar las lesiones pigmentadas que tenemos en nuestro cuerpo. Todo aquello que sea de color oscuro, hay que revisarlo, si tú nunca lo has revisado. Segundo, lesiones que de ser color claro se hagan oscuros. Eso es súper importante, es un dato muy importante. Si la forma de la lesión ha ido cambiando, ¿sí? Si de estar redondito se fue haciendo irregular, se fue haciendo asimétrico, pues, es súper importante revisarlo, ¿sí? Si la lesión te sangra o te duele sin que la hayas lastimado, hay que revisarlo. Y, bueno, estas cosas aplican sobre todo para lesiones pigmentadas, pero recordemos que hay una variedad que es no pigmentada. Entonces, toda lesión que tenga cambios, que esté creciendo, que te sangre, que te moleste sin que lo lastimes, hay que revisarla. Esas lesiones que dices que son poco frecuentes, que son sin color, este melanoma sin color, ¿pero sí tiene chipote? O sea, si lo tocas… Por lo general empieza como una papulita, como un granito, digámoslo así, que a veces empieza como a sangrar, ¿no? Y que no cicatriza o medio cicatriza, pero luego se vuelve a abrir y pues empiezan muy pequeñitos como un paciente normal, tal vez lo describiría como una verruga, ¿no? Como una verruga. Como una verruga. Ahora, yo he oído que lesiones que aparentan ser benignas, pero que están en sitios de roce o presión o traumatismo, debes de tener más cuidado, por ejemplo, en las mujeres, el brasier, los talones, este, no sé, lugares así. Sí, efectivamente. Cuando tenemos lunares en zonas de roce o depresión o contacto, pues sí tienen como un factor más de riesgo, un factor de riesgo mayor que lesiones en otra parte del cuerpo. Y entonces hablamos de palmas, de plantas de los pies, de genitales, ¿sí? De boca y o las zonas como tú mencionabas, que son de mucho roce, ¿no? La zona del bra, la zona de la ropa interior o si usas ropa muy apretada, pues no sé, la zona del pantalón, ¿sí? Se considera que son estímulos traumáticos que repetidamente y a lo largo de la vida, pues pueden tener un papel a lo mejor en la activación de estos melanocitos, ¿no? No significa que si usamos ropa apretada nos va a salir cáncer, no, 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 no va por ahí el asunto, ¿sí me explico? No, sino que, bueno, una vez que ya tienes un factor predisponente y lo estás lastimando continuamente, entonces, pues podemos activar un poquito más la posibilidad. Sí, es que si era depresión, o sea, por presión de ropa, pues yo, por ejemplo, soy talla 44R. ¿Conoces esa talla? La tuya, claro. La 44R. ¿Sabes qué quiere decir la R? No, ¿qué significa? Rojo. O sea, cuando te abres el pantalón, queda una banda roja, 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 roja. Entonces, por eso digo, soy 44R. Digo. No, no es cierto, no es 44, ¿eh? No le crean. Ahora, cuando estamos hablando de este tipo de lesiones, ¿sería como la punta de un iceberg? O sea, tú como médico, como experta en dermatología, que alguien se pueda, digo, ni se diga un paciente que, como este caso de este joven, de este adulto joven de la rodilla que él solito diagnosticó que era por jugar fútbol y se va autodiagnosticando y se va dejando. Pero, ¿puede pasar desapercibido una lesión de estas a alguien que no está habituado a verlas? Sí. ¿Como para acudir con el dermatólogo? Sí, sí puede pasar desapercibido, sobre todo cuando están en zonas que nosotros no alcanzamos a ver. Ha habido casos, por ejemplo, de melanomas en piel cabelluda. Y ahí nuestros amigos estilistas, pues, tienen muchas veces un papel importante en el diagnóstico de estas lesiones. Les dicen, oye, aquí tienes algo muy feo, ¿no? Y entonces, pues, uno, está difícil que uno se vea la piel cabelluda. Entonces, pues, van a revisar a ver qué es eso que tienen. Y ha habido casos de, incluso, de fallecimientos por lesiones en la piel cabelluda que, pues, estamos de acuerdo, ninguno de nosotros podemos vernos, ¿no? Cuando están en genitales, cuando están en la espalda, en los glúteos. A veces a la gente no le ponemos atención a esas partes de nuestro cuerpo y no nos vemos en el espejo todos los días, ¿no? Entonces, sí pueden pasar desapercibidas en esas circunstancias, ¿no? Sí, esto se los digo porque muchas veces, por ejemplo, pueden ir conmigo por diarrea. Y a la hora de explorarlo, oiga, este grano, ¿qué onda? O el mismo paciente te dice, oiga, tengo este grano aquí, ¿cómo ve? No, o sea, que ronchas ya. Sí, no, y ¿sabe qué? Y aparte, pues, lo ha tenido toda la vida, ¿no? Siempre ha estado ahí. Pero no ha visto que ha cambiado de color, tal vez. Vámonos al vistorizazo. Hoy con nosotros la doctora Rocío Román. Vámonos. Vámonos al vistorizazo. Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. Hoy con nosotros la doctora Rocío Román, dermatóloga. Les quiero comentar que hace unos días mi asistente me preguntaba acerca de la ingesta de calcio. Y entonces le digo, ¿por qué le tienes miedo al calcio? No, pues es porque luego produzco piedras. Le digo, no, acabo de entrevistar al urólogo, al doctor Arturo Rodríguez. Le digo, y por aquí debe estar el programa. Y entonces me metí, como cualquier radio escucha, y la verdad, la verdad, llegamos al programa, que era muy reciente. O sea, como por ejemplo, usted está interesado en este tema o sabe de alguien que quiere escuchar el tema con la doctora Rocío Román. Usted se mete melanoma, doctora Rocío Román, quiero vivir. Y finalmente llegamos a la entrevista. Ahora, sí, me dio mucha risa porque está un poquito desfasada la voz del movimiento. Entonces parecían como monitos, parecíamos como monitos y luego pues uno se distrae y voltea uno para otro lado. Y yo, por ejemplo, tengo que ver a mi invitada, pero también tengo que ver las notas en la computadora, estar viendo a Toño, todo. Pero la información que queda grabada le cambió completamente el panorama a mi asistente, que tenía una idea errónea de lo que era no tomar calzo porque produces piedras en el riñón. Entonces la información de todos los programas, ahí está. Métanse a la página de internet www.radiomujer.com.mx y de ahí se meten a videos o se pueden meter directamente a YouTube Radio Mujer. Y en la búsqueda pongan el tema, pongan el nombre del invitado y les va a aparecer toda la temática del invitado, todos los temas que hemos manejado para aquellos que quieran escucharlo. Les recuerdo que se repite a las 11 de la noche para quienes lo quieran escuchar. Buenas noches a todos los que nos escuchan en este horario. Y bueno, pues vamos a continuar. Recuerden que hoy es Día de Decisiones Médicas. Es un hombre joven, adulto joven de 36 años, activo, trabaja y sus ratos libres los dedica al fútbol. Fútbol, desayuno, comida y cena. Y juega fútbol y va a los partidos de fútbol. No sé a quién le va. A la segura es irle al Atlas porque así ya no sufres. Como sabes que siempre pierde, entonces ya no sufres de si va a ganar. No, 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 ya sabes que va a perder. No, no hay ese infarto de va a ganar, va a ganar. No, siempre pierde. ¿Sí sabes tú qué a los del Atlas les dicen las hemorroides? No, ¿por qué? Porque mira, primero son rojas, luego son negras y siempre van en la cola. Entonces así ya, yo quiero pensar que le va al Atlas a este paciente, pero lo que tiene es una lesión tumoral que la dejó pasar cerca de ocho meses en su rodilla derecha y el veredicto, no hay duda, ya le hicieron la biopsia. Bueno, todos los estudios junto con la biopsia y trae un carcinoma, trae un cáncer de los huesos en la articulación y su mejor opción de vida es amputar a la mitad del muslo y quitarle la pierna. Él es futbolista de hueso colorado. ¿Qué harías tú? Participa y llévate uno de estos dos super check-ups que nos regala Laboratorio Chopo Car en la sucursal de Justo Sierra 2350. Regalo del licenciado Carlos Ramírez, al cual le agradezco eternamente estos regalos que son para ustedes. Y bueno, vamos a continuar con este tema tan interesante. Hablábamos de si es la punta del iceberg y tengo que hacer estudios complementarios para poder dar un, pues no veredictos, porque los médicos no damos veredictos, sino un pronóstico y cuál es tu mejor opción. Bueno, sí y no. En ocasiones puede ser que cuando hacemos el diagnóstico, sí, ya sea todo un problema, ¿no? Ya haya metástasis, que tal vez la lesión ha tenido mucho tiempo ahí. Lesiones a distancia. Sí, lesiones a distancia son las metástasis, o sea, esta lesión del mismo melanoma, pero la tenemos a lo mejor en los huesos, en los pulmones, en el hígado, que son como las zonas más comunes en cerebro, ¿no? Entonces, estos casos son muy difíciles porque a veces se tiende a pensar es que le quitaron el lunar y el paciente se murió. Se murió porque se lo quitaron o porque se lo quitaron se llenó de cáncer. Y eso no es real. Realmente la situación es que una vez que se hace el diagnóstico, pues las lesiones ya están establecidas en otros órganos, ¿no? Las metástasis, tú sabes que no son de un día para otro, ¿no? Ya han tenido algún tiempo y, bueno, sí hay casos así. Por fortuna, la mayoría de los casos, o por lo menos los que nos llegan a la consulta privada del día de hoy, pues son preventivos o son en etapas iniciales, ¿no? Lo cual es bastante bueno porque el pronóstico del paciente, pues, cambia totalmente. Obviamente, tiene que llevar un seguimiento largo de muchos años. Una vez que nosotros lo diagnosticamos, tiene que ir al cirujano-oncólogo, ¿sí? Lo derivamos a oncología y hay que estadificarlo, como todos los pacientes que tienen cáncer. Hay que ver qué ganglios están tomados, hay que ver si tiene tumoraciones en otras partes del cuerpo. Y de acuerdo a eso, pues, se establece su estadio de la lesión y en base a eso, pues, también será su pronóstico y su tratamiento. Algo muy importante en el caso del melanoma y por lo cual le tenemos tanto miedo, pues, es que es una lesión muy resistente. No responde a la quimioterapia y no responde a la radioterapia. Hoy por hoy se utilizan estos medicamentos biológicos y terapias inmunológicas, ¿no? Que parece que dan mejor resultado que los anteriores. Pero esa es la importancia. Si no lo quitamos en una etapa temprana y ya la lesión ha dado metástasis, pues, va a ser muy difícil que ese paciente lo conservemos con vida. Fíjate que yo tuve con una amiga una experiencia muy, muy, muy fea en cuanto a que ella va a consulta y su esposo, un hombre joven como de, en ese entonces tendría 35 años, 34 años, una cosa así, un matrimonio joven. De pasada, me dice, oiga, doctor, pues, ya que estamos aquí, no, mire, tengo una bolita. Entonces, me enseñó una bola en la axila, muy grande, como si fuera una pelota de golf. Y yo me asusté y le dije, ¿sabes qué? Así es y nada más, no, hazte la tomografía, ve, ve, inmediatamente mañana, hazte la tomografía y tráeme la tomografía. Eso fue como un lunes, un martes, me lleva la tomografía, se ve una lesión grande junto con otra más pequeña a un lado, que esa no la había yo palpado. Y le digo, hay que operarte, o sea, te tengo que sacar esa bola para ver qué es. Este paciente lo programé al jueves, o sea, dije, ya, en caliente, o sea, hay que quitártela. Y el miércoles me habla y me dice la esposa cancelando la cirugía. Yo supuse que se había ido, yo no lo conocía a él, yo conocía a su esposa de muchos años y se fue con su cirujano. Jamás me imaginé que no iba a hacer caso. Eso fue como en mayo. En diciembre me habla un amigo neurólogo, me dice, oye, ¿tú estás viendo a este paciente? Se lo mandé porque le dolió la cabeza. Y su esposa me habló, oye, ¿me puedes recomendar un euro? Sí, ¿cómo no? Pues ve con Juanito. Bueno, lo mandé con el doctor Eduardo Cortés. Me habla y me dice, oye, está todo lleno de neoplasias, tumores, metástasis, trae lesiones en todo el cerebro y unas muy grandes en el hueco axilar y en el espacio arriba de la clavícula. Le quité y era melanoma. Entonces dije, ¿de dónde? Bueno, esto viene a colación, esto le costó la vida al paciente. Un año, año y medio después el paciente falleció. Pero viene a colación porque seis meses atrás un doctor le quitó un lunar de la espalda y lo tiró a la basura. O sea, este es como el recordatorio de que los ojos del ser humano no son microscópicos y que, te quiero pedir tu opinión, ¿toda lesión que se quite debe de ser examinada? Bueno, mira, decir toda es, pues, mucho, ¿no? Pero yo sí les digo toda lesión pigmentada. Y bueno, depende la evolución de la lesión. Si tenemos así la certeza absoluta de que es benigna. Sin embargo, yo siempre les digo a mis pacientes, aunque es benigno, lo vamos a mandar a analizar para que tú sepas que yo te estoy diciendo la verdad, ¿no? Porque, bueno, como tú dices, todos somos en algún momento, pues, susceptibles de error, ¿no? Entonces, si es una lesión pigmentada, aunque sea benigna, hay que mandarlas a analizar. Precisamente por estos casos. Ahora, por ejemplo, en tu caso, en el caso de tu paciente se evidenció que había un lunar que se lo quitaron, ¿no? Pero hay pacientes que han tenido tumoraciones o metástasis de melanoma sin una lesión primaria. Entonces, es muy difícil. Entonces, siempre se puede caer en la situación de que, ah, yo les digo la verdad. Rocío te quitó un lunar y no lo analizó. Y entonces ese era el melanoma, ¿no? Y a lo mejor no lo era. Entonces, toda lesión que quitamos, yo personalmente sí las mando a analizar. A no ser que de plano sea una keratosis así por el sol y que la podemos congelar. Bueno, pues, la verdad es que a veces sí es como hacer gastar al paciente y someterlo a un, pues, sí, un sufrimiento, digámoslo así, innecesario, ¿verdad? Hay que picarlo, hay que todo este tipo de cosas cuando es una lesión prácticamente estética. Pero todo lo que quitemos, todo lo que quitemos, rasurado, extirpado, quemado, hay que mandarlo a analizar, ¿no? Yo siempre lo prefiero. Y dejar de tenerle miedo como paciente, porque yo, por ejemplo, quito la vesícula y les digo, la voy a mandar a examinar. ¿Le ve cáncer? ¿Qué le ve más? No, 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 no. No, siempre. O sea. Es rutina, sí. Es una rutina que debemos de adaptarnos. Es rutina. Es correcto. Sí, y por ejemplo, en el caso de la piel, pues, puede ser una keratosis saborraica pigmentada, oscura. O sea, no tiene nada, pero está muy negra y años posteriores sucede esto y dicen, ah, es que esa cosa que me quitó rocío era negra y ahí seguro estaba el cáncer. ¿Qué les parece interesante nuestro programa? Tenemos que irnos al bisturizazo. Vámonos. Vámonos. En las piscinas primordas las chicas desnudan sus cuerpos al sol. No des un paso, no des un mal paso, esto es una escuela de calor. Vás por ahí sin prestar atención y cae sobre ti una maldición. En las piscinas primordas las chicas desnudan sus cuerpos al sol. Ya estamos aquí de regreso en este subprograma Quiero Vivir. Nos mandan un cartel muy bonito. Dice, perdón si cometo errores. Está hermoso y de mucha enseñanza. Perdón si cometo errores, pero la vida no viene con instrucciones. De ser así, tal vez sería más fácil, pero soy humana como tú, no perfecta. Mira, muy ad hoc a lo que comentábamos ahorita en el receso. En el inter comentábamos precisamente una situación de este tipo. Está hermoso, perdón, no sé quién me lo comparte, pero bueno, pues les doy las gracias porque este tipo de pensamientos nos hacen meditar. Hay mucha participación. Buen y bendito día, Doc. Saludos a Rocío, te mandan saludos. Ay, gracias. Participo. Yo sí me la mocho. A mocharla. Digo que si es cáncer, muerto el perro, se acaba la rabia. Eso sí. Pues si te están diciendo que esa es tu mejor opción, si dejas ahí el cáncer, pues claro que puede seguir este proceso, ¿no? ¿Para qué me quiero arriesgar, Marce? Es mejor vivir, Pati Cermeño. Doc, una marca de filtro para el rostro que me recomiende la doctora, por favor. ¿Podemos decir marcas? Más o menos. Dependiendo de tu tipo de piel, más que la marca, lo importante es el tipo de piel que tú tengas. Si tienes una piel oleosa, grasosa, brillante, que fácilmente se pone, pues ahora sí que se borraica, pues busca filtros solares fluidos, ¿sí? Fluidos en gel o en spray. Hay muchas marcas en el mercado, muchas marcas dermatológicas. No, ¿verdad? Pues Auserina es una marca también, hay muchísimas, hay muchas. Pero sobre todo, si tienes una piel muy seca, entonces tenemos que utilizar bloqueadores solares, más bien en crema o cosas así, ¿no? Más bien cremosos, pero si tu piel es grasa o normal a grasa, pues hay que utilizar más bien ligeritos. Aquí se vale decir, voy, que me revise el dermatólogo, la dermatóloga, que me oriente. ¿Y finalmente es una orientación y ya le ha pasado una revisión? Sí, sí, claro. De hecho, pues muchos de los dermatólogos tenemos una camarita que se llama Canfield, que bueno, a veces los pacientes se asustan un poco porque ahí, pues yo les digo, ahora sí que ven su realidad, vemos nuestra realidad cuando nos lo hacemos. Entonces vemos qué tanto daño solar tiene, qué tanta seborrea tiene, qué tantas arrugas para su edad tiene, manchas, daño. Sobre todo el daño solar en este caso es lo más importante, ¿no? El sol que han tomado, hemos tomado toda nuestra vida y que pues a veces ahora sí que ya tomamos todo el que nos tocaba, ¿no? Entonces, en base a eso, pues les recomendamos los productos que deben utilizar. Y ahorita que mencionas eso, a mí me gustaría que les recordaras esto, ¿no? Porque a los, de pronto a los 35 años vieron un artículo que dice que hay que cuidarnos del sol. Ah, ahora sí ya me voy a empezar a cuidar. Sí, bueno, ese es un punto muy importante porque, bueno, las lesiones precancerosas las vamos a... En promedio, ¿verdad? Las vamos a empezar a ver alrededor de los 40 años. Y a veces pueden pasar dos, tres años y me dicen, pero es que ahora ya no me asoleo. Si ya no me asoleo, ¿por qué me siguen saliendo? Pues no, pero te asoleaste 40 años. Claro. Y ese daño que acumulamos es irreversible. No se puede quitar. Solamente lo podemos limitar y estar muy al pendiente de lo que aparezca. Pero lo que ya nos asoleamos, ahora sí que, como bien dice el dicho, lo bailado ya nadie nos lo quita, ¿no? Entonces, el daño solar, ahí ya nadie nos lo quita. Para que hagan la cultura, tú ya no puedes, pero a tus hijos sí. Sí. O sea, a tus hijos, los llevas al mar, los mandas a la escuela, al fútbol, a las actividades al aire libre. A ver, ven para acá, te pongo tu protector, ven para acá. Y inculcarles, protégete del sol y que cada día está peor, ¿verdad? Es correcto. Muy bien, entonces, esa cultura. A ver, aquí está otro. Hola, Doc, un fuerte abrazo. Yo tomaría la decisión de amputar la pierna. Pasó con mi suegro. Hizo otras alternativas y no hubo mejoría y se amputó la pierna. Participo. Soy Katia Andrade. Gracias. Ahí está. Estos casos son reales y los estamos viendo constantemente. Ayer no tuve luz y no pude ver su diagnóstico. Pero, este, híjoles, dice, buen día, Gilberto, soy Marta, tengo 49 años y desde hace seis meses he sentido vibración en el corazón y en mi mano izquierda tengo el túnel carpeano. Estos son los estudios que me realicé para que me los valore. Mil gracias. Ahorita los veo y te mando un mensajito. Vamos a seguir leyendo porque el tiempo se nos va rapidísimo. Tania Flores, primero, ponerlo en manos de Dios, que es el que tiene control de todo. Y, segundo, la medicina en prótesis está muy avanzada y hemos visto con éxito muchos deportistas con prótesis seguros, felices y dando gracias de tener vida y disfrutar y disfrutarla. Gracias. Actitud y amor. Claro. Buenos días. Muy buen día. Que tengas un excelente miércoles. Increíble que haya pasado eso, pero sí suele suceder. Va a haber otra vez que amputarle la pierna para que no haga metástasis. Gustavo Cuellar, participo en los exámenes del CHOPO. Gracias. Saludos a ambos. ¿Puedo hacerle una pregunta a la invitada? Sí. Ya como una semana me estoy notando que me está saliendo una mancha debajo de donde se supone que van las pompis. Debo de preocuparme, tengo 30 años y en qué debo de poner atención. Gracias por su ayuda. Bueno, ahí hay que ver la mancha, de qué color es, cómo ha evolucionado, qué síntomas tiene. Yo te recomendaría que veas un dermatólogo y pues quitarte la duda. Digo, es muy difícil, ¿no? Sí. Poder decir una mancha y hacer un posible diagnóstico, ¿no? Esa área tan delicada, ¿no? Exacto. Y volvemos a lo mismo, que son zonas que no nos podemos ver como tan fácilmente, no están tan accesibles, ¿no? Dice, buenos días, la misma persona. Doctor Priego, yo lo que haría es que buscaría desesperadamente otras opciones para salvar mi pierna. Creo que no podría aceptarlo de la amputación. Gracias, participo por el check-up. Soy José Luis Vélez. Buenos días. Gracias, felicidades a usted y a su invitada, la doctora Rocío Román, sin ningún morbo y solo como una opinión autorizada. Es evidente que nuestro querido Loco Valdés sufre ese terrible melanoma y lo peor por su localización de ser espino celular. ¿Cree usted que se salvará? Pues es una persona ya casi de la quinta edad. Y es un médico, es el doctor Aro Vargas quien te pregunta. Bueno, desconozco el caso del... De quien menciona de Loco Valdés. No sé si tiene... Pero es espino celular o es melanoma? Porque sí cambia totalmente. Sufre el melanoma. Pero dice que debe ser espino celular. Por su localización, no le entiendo bien. A ver, doctor, danos un poquito más de información. Sí, doc. Porque es diferente. Desconozco el caso, son totalmente diferentes. En el caso del espino celular, pues ahora sí que dependiendo de la diferenciación. Si está muy diferenciado, mal diferenciado, bien diferenciado, pues es el pronóstico. Aunque por supuesto que también dan metástasis y bueno, pueden ser mortales, ¿no? Pero es diferente. Sobre el tema, buscaría una segunda y tercera opinión. Si coinciden, ni modo, amputar, participo. Daniel Rodríguez, saludos, buen día. Es la ventaja, ¿no? Que en cada esquina puedes encontrar una excelente opinión. Pero ahí les va, las segundas opiniones, y a ver qué opinas tú, Rocío, es que si yo como especialista, que dediqué tantos años a hacerme dueño del tema de, en este caso, por ejemplo, de gastro, y te doy una opinión, no hagas una segunda opinión con un ortopedista o con un médico general. Digo, con todo respeto, un neurólogo, porque es tu tío, es tu primo. O sea, ve con alguien de la misma calidad académica. ¿O qué opinas de eso, Rocío? Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Porque a veces, como especialistas de otra área, pues pueden haber visto algún caso, algún comentario, alguna cosa, pero no es lo mismo que quien se dedica a eso y que pues vemos pacientes cotidianamente, ¿no? Sí. También justo el caso que te comentaba hace un rato, ¿no? Yo tengo la experiencia de una jovencita que tenía colitis y colitis, visitó, de veras, no les miento, tres gastroenterólogos, tres gastroenterólogos y no le quitaban la inflamación, entre comillas, la inflamación de su abdomen. Le daban medicinas y un tío neurólogo que vino de visita de Estados Unidos, a ver, hija, déjate toco, traía un tumor de ovario. El tío le dijo, no, hija, traes aquí una bola, ve con el cirujano. O sea, esto es, y así fue como llegó a mí y yo, viendo las recetas de los gastroenterólogos, decía, no tocaron. O sea, siempre que sea una situación adecuada en cuanto a quién te está dando la opinión y la orientación que te da. En este caso, un tío neurólogo, ve con quien tienes que ir, ¿no? Entonces, igual aquí, esas opiniones, esas segundas opiniones, hay que acudir con gente experta. Así es, digo, en este caso fue acertada, pero… Sí, qué bárbaro. Bueno, impresionado. Eso fue hace muchos años. Excelente día, gracias de antemano. Bueno, en mi forma de sentir, primero ponerme en manos de Dios, después permitiría que el doc ampute la pierna, ya que esta no retoña, pues hay tantas opciones, claro, no retoñan las piernas. Prótesis, muy moderna, volver a funcionar. Soy Marisol Valdés. Buen día, doctor Gil, ya estoy invitada. Muy bien, deseo… No podemos abrir mensajes auditivos, este, súper bien. ¿Por qué son los puntos rojos en la…? Eso sí les preocupa mucho, que son como lunarcitos rojos. Eso es normal. Es normal. Después de la tercera década de la vida, prácticamente a todos nos aparecen. La situación que hay que poner atención es cuando sean… aparezcan masivamente. Cuando de no tener ninguno, de repente te llenas, bueno, hay que checarlo porque puede estar relacionado con algo sistémico, pero en realidad, o alguno que otro a todos nos aparece, es normal. Igual las verruguitas negras que salen en el cuello. Esas son fibromitas y pues a veces es la edad, el sobrepeso, la herencia, ¿no? Y lo que quítatelas con un cabello. No, no hagan eso, no hagan eso. Salvaje eso, ¿no? No hagan eso, se infectan. Muy bien, el primero, el primero que va aquí la mano santa de Valeria es a través del WhatsApp. Y el ganador por WhatsApp es José Luis Vélez. Y a través de las líneas telefónicas… A través de las líneas telefónicas… Es Piedad Peña Peña. Perfecto, ¿qué tienen que hacer? Deben de venir a Avenida Mariano Otero, 3405, de 10 de la mañana, 3 de la tarde o de 4 a 6 con una copia de su hijo. Tu teléfono, Rocío, por favor. 3642-7818 y 3642-3635. 3642-7818 y 3642-3635. De lo mejor en Guadalajara. Gracias, amiga. Gracias a ti también. Ahí estuvo el buen Toño en los controles, Valeria, en el teléfono, Karen, en la producción y un servidor, Gilberto, aquí en la conducción. Que Dios te bendiga, nos escuchamos mañana. Puntualidad informativa, canal continental de noticias.